Este es Brutus, nos encontramos hace una semana atado en un árbol, en el parque de Entrevías. Fuimos al veterinario a ver si tenía chip y poder encontrar a sus dueños, pero tristemente no tenía chip. Al final lo estamos cuidando nosotros y estamos buscándole una familia para que pueda cuidarlo. El perro es muy cariñoso, es muy bueno, hace caso, es muy obediente. Es muy sociable con los perros y con las personas también. Estamos buscando una casa para que alguien le dé cariño, le cuide y que se lo quede. ¡Suscríbete al canal!